¡Hola! Hoy vamos de camino a Santiago que es festivo en nuestro pueblo y lo vamos a pasar el día por allá y estas niñas las llevamos así presumidas hasta para dormir así llegan más descansadas y comemos bien y nadie tenía ganas de ir a McDonald's yo no nadie es a McDonald's después le decimos que no vamos a ver qué cara nos pone cuando despierte bueno a ver si pero más que nada es por el parque es por la... sí, las patatas frutas ella y sus patatas pero bueno una vez así de vez en cuando le cumplimos los caprichos a ver si despiertan dentro de poquito que ya llevan un rato durmiendo y ya quedan listas para la siesta no suelen dormir la siesta pero ya sé subirse en el coche y ya se quedan se quedan dormiditas como se le debe de relajar bueno y de paso que que vamos a Santiago vamos a ir al centro comercial también y solemos ir al primar y ya aprovechamos a comprarle ropinta interior de verano dosis calcetines que ahí están genial de precio y prepararlas un poquito para el verano que a ver si llega porque... hay que estrenar modelitos sí, pero si no hay no llega el sol todos los días nublado mira cómo está el día hoy así y esto es de lo mejor esto es de lo mejor de los días que llevamos de este mes, sí, eh es que todos los días lloviendo parece diciembre y tiene un montón de ropa sin estrenar de verano de llevar corto manga corta y ellas que todos los días me piden que quieren ir de corto y de manga corta pues no hay manera andar con chaquetitas ¿Quién despertó? ¡Ay! ¿Quién despertó? Paula aún duerme ¡Ay! ¡Clara se quedó dormida ahora! ¡Nadie! ¡Tú no! ¡Tú despertaste! ¿Y qué tal? ¡No! ¿Dormiste mucho? ¡Mi gafas, mirad! ¡Oh! ¡Señale las gafas, chulis! ¡Guau! ¡Qué guapa! Pero mira Clara se quedó dormida con sus gafas Clara estaba antes durmiendo con las gafas ¡Oh! ¡Despertó otra princesa! ¡Eh! ¡Menuda siesta que nos hemos pegado! ¿Quién va a comer ahora mucho? ¡Yo! ¡Oh! ¿Y qué vas a comer, Nadia? Patatas ¡Oh! ¡No! ¡Ella nunca come nada! ¿Ella nunca come nada? No, vamos al Madonnas a comer y hoy no come nada No, pero hoy no vamos al Madonnas ¿Cómo que no? Ya estamos en el mar ¡Uy! ¡Me cachis! Pero vamos a otro restaurante andando No Sí 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 Vamos a otro, Nadia ¿A quién? A otro, a otro A otro A otro que se llama Chuli ¿Qué te pasa? Hay una mosca Pero las moscas no hacen nada, Nadia ¿Por qué le tienes tanto miedo a las moscas? Porque las moscas se pueden poner se pueden poner porque tienen algo en la cola ¿Qué tienen en la cola? Tienen unas unas rayitas ¡Alas! Tienen alas y después tienen unas rayitas ¿Qué rayitas? Amarillas Tú te estás confundiendo con la avispa Y después tiene un poquito aquí Pero eso es la avispa, la mosca no La avispa puede, puede tener un poquito aquí abajo La avispa en el culito En el culito Y después tiene, se pincha y después tiene un abrigón aquí El aguijón Un abrigón El aguijón No Dile, papi no te rías que lo estoy explicando genial ¿Verdad? Y después tiene No se puede sacar el abrigón ¿Y luego? ¿Por qué no se puede? Porque está dentro ¡Ah! Caramba, es que pupa, ¿no? Y eso se le pasó un día a Tata De los bolechos Ay, Tata de los bolechos Y los libros que tenemos en casa Sí, porque vino una avispa Tiene una cola Tiene una cola Después con un pinchito ¿Y qué le pasó a la avispa? Pues se le puso aquí el pinchito Puma Y al aguijón Se puso dentro El aguijón Claro Y la avispa se murió Se murió Porque la avispa cuando deja el aguijón Se muere Sí Me cachis Le hace pupa a la gente Y después se muere Tan tururús, ¿eh? Estas avispas Sí, están tururús Si suelta el aguijón de dentro Se mueren Claro Y ahora no pueden volar más No Ya, nada Pero lo que había ahí era una mosca ¿Las moscas se hacen así? No No, las moscas no Las moscas solo vuelan Las moscas no vuelan No hacen nada Claro Ni hablan ni nada Pues explicas Solo Solo Vuelan Vuelan Pero explicaselo a tu hermana Porque tu hermana no lo entiende Y miran Te miran Y no quieres que te miren Pero es por eso Les he visto Les he visto Pero no tienen ojos Sí No Y luego que vuelan a ciegas Chocan con todo Andan así Pimba, pimba Chocando Yo vi una abeja en la tele Que no tenía ojos Y se tropezaba con la pared Pobrecita Y luego tenía muchos golpes en la cabecita Y si moría Y tenía que ir al médico Con las abejas Sí Sí Y después a la colmena Con pupas Y le pasa como a ti Tantos chichones Sí De llevar tantos golpecitos Mira lo que tengo yo aquí ¿Tienes más chichones tú? ¡Hala! ¡Hala! Mira Mira, ¿y quién ganó una medalla super chuli? ¿Quién ganó una medalla super chuli? ¿Tú no, Nadia? Yo sí ¡Ah! ¿Por qué me levantas la mano? A ver Si ganaste es una medalla ¿Y corristis mucho? Sí Pero Paul la corrió mucho Muy rápido Y yo la adelanté Sí Porque esperaba por mamá Sí Que mamá se quedaba atrás Que no podía correr tanto Pero estas niñas Sí, porque te cansabas Yo me cansaba Nadia paraba atrás Nadia paraba atrás Nadia paraba atrás Nadia es un poquito como mamá Así que nos pesa el culito un poquito A nosotras no No, vosotras os ibais Y Nadia y yo no nos veíamos De lo rápido que iban estas chicas Porque estábamos con mis brazos Y tú no viste No, nos vi ¿Verdad Nadia? Que no las veíamos Nadie No Pero te gustó correr igual ¿Verdad? Que lo hicimos súper bien Mira Porque los papás En las carreras de los niños Van los papás con los peques ¿Verdad? Para que no se pierdan Pero mamá La próxima La próxima mandamos a papá correr Ah, sí Sí, mandamos a papi Pero papá corre mucho Corre mucho papá Sí, papá seguro que se pone a correr Y los deja atrás No, no, no Solo por ganar él No papá Papá no va a tener Los Los Esto Los números No, él no tiene los números No tiene el dorsal Bueno Vamos a comer chiquitinas ¿No te van a dar medallas? No Solo Solo son los ganadores Que tienen un dorsal Un dorsal Bueno Mamá Dime Mira Una mosca Que está muerta Está muerta la mosca Pobrecita Aquí No la veo Aquí Mira No es que no la veo No la veo Paula ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mamá 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 Y Mamá ¿Qué te pasa? De tu lado ¿Qué? Hoy 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 Te estoy ponido Hoy 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 Se." estoy apegar Para ir a ver Los patitos ¿Eh? Sí ¿Estás bien hoy? ¿Sí? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Vimos a tita a Paula. Vimos la madrina de Paula, también es tita tuya. También Manu. Que estaba en el centro comercial y Manu, ¿verdad? Porque Manu es mi tito. ¿Es tito Manu? Sí. Manu es esto, Manu, Manu. Manu, es tu tito. Manu no, Manu, Manu, Manu. Manu. A ver, que está aquí mamá peinándose. Sí, hoy aún le duraron bastante. ¿No? Hoy aún le duraron bastante las cuentas. Voy a tocarla hace un poquito, ¿verdad, chicas? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Tú también te quieres peinar bien? Estás toda despeinada. Sí, que estoy toda despeinada. Y hacemos aquí una paradisa. A ver, ¿qué te tocó? ¿Dónde te tocó eso? ¿Dónde te tocó? En el McDonald's. En el McDonald's, sí. ¿Comiste mucho en el McDonald's? Sí, porque en el McDonald's se han portado fatal. ¿Fatal? Sí, hicieron. ¡Ehhh! ¡Tocaron! Y papá me dio un chocolate. Por portarte. Por portarte. Por portarte bien, ¿verdad? Claro. Te di un premio. Y a tus hermanos no le di nada, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Claro. Las niñas que no comen y no obedecen, pues no tienen premio. Tienen castigo, ¿verdad? Castigo, castigo al pepe. ¿Y tú? Porque un día tú se portaste mal. Un día. ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¿Qué? ¿A qué no es un día que no me portes fatal? No. No. Tú siempre bien. No. Un día... Un día más. ¿Eh? Un día a lo mejor sí. Pero raro, ¿eh? Raro el día, ¿verdad, Paula? Me voy a comer el pelo ahora. ¿Te vas a comer el pelo? Se te va a hacer un nudo en el estómago. Por comer pelo. Oye, no te sientes. ¿Después queréis ir a ver a los patos? No. No hay patos. Los patos. Hay allí patos en aquel lago. No, y no hay patos. Sí, no hay patos. Sí, no hay patos. ¿Por qué? Patos. ¿Qué son patos? Patos. 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 Nadia, ¿no? Patos chocos. Son patos. Son patos. Son patos. Chocos, Paula. Pues ellas dicen patos. Patos chocos son patos. ¿Quién son patos? Patos chocos. No sé. Ya veo un pato. Uno. ¿Y allí arriba? Mamá. Papá, mamá. Y hijo. ¿Y el hijo quién es? Él. ¿Es ese? Él. Ay, que nos moja el agua. Vuela. Vuela. Mira, no se quieren mojar los patitos. Pero los de ahí arriba no quieren. ¿Eh? Vamos a mirar. ¿Seis los patitos? Sí. Vamos a mirar por allá. 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 Vamos, chicas. Antes había un pato muy grande, muy grande. Una hoja. Pero una hoja, ¿no? ¿Dónde? Hay que buscarlo. Mira, vamos por aquí. Mira, chicas, un puente. ¿Aquí hay patitos? No. 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 Venga, pues vamos por el otro lado. Vuelve. 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 ¡Vamos allí a mirar! Es grande y es blanco. No, pero es todo, todo blanco, era todo blanco. Era un flamenco. No, es blanco. Es gordo. ¿Está gordito? Es grande. No, no se toca eso, ¿vale? Porque esto se puede romper. Y esto es para que la gente no se ponga a ida. Tenemos a mamá sacando las fotos por Instagram. ¡Nadie! Pero da miedo el pato. Pero ya se fue. ¡No! ¿Y no está detrás mía? Sí, sí. Chicas. ¿No está detrás mía? ¿No está detrás mía el pato? No, no, no. ¿Quién está? No está detrás mía el pato. No está detrás mía el pato. Entonces, ya está detrás mía el pato. Acá está. Pero quien se hace la dormida Cuentista Ya vamos de vuelta para casa chicas Después del día de hoy Toma, mira Un tren Hay un tren Yo quiero ir a un tren ¿Quieres ir a un tren? Sí Yo te lo dije tres días, cuatro días Cuando me dejiste tú que querías ir a un tren Suscríbete ¿Vais ir en tren? En tren Promesa 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 a mí Promesa ¿Qué estáis prometiendo? Que nunca nos vamos a portar mal Uy, pero esa promesa para cumplirlas Uy, esa promesa, Clara Esa promesa Papá, tengo un secreto ¿Sí? Sí Muy bien No te voy a decir Porque es un secreto Vale Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós